Iniciando por... Hola, buenos días. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, Nata, sí se ve. Listo, bueno, vamos a comenzar. Entonces, nuestra revisión de hoy es guía de práctica clínica del recién nacido con trastorno respiratorio. Mi nombre es Dayan Trey Rodríguez Cruz, soy la residente de primer año en pediatría. Y mi tutor fue el doctor Richard Alvord. Entonces, vamos a comenzar. Esta guía, pues, es una guía del Ministerio de Salud del año 2013, es la guía número 5. Y respecto, pues, a nuestra introducción de la guía, nos hablan que hay 130 millones de nacimientos cada año, pues, de recién nacidos, de los cuales 4 millones tienen muerte neonatal. El 98% de estas muertes son en países en vía de desarrollo. Y de estas muertes, el 28% son de pacientes pretérminos. El 36% se dan por infecciones. Y el 23% aproximadamente por complicaciones de asfixia. La OMS en Colombia, digamos que tenía como un registro de mortalidad de 14 por cada 100.000 nacidos vivos. Más o menos para el año 2012, 2013, en que se hizo esta guía. Y, pues, digamos que una mortalidad perinatal de 23 por cada 100.000 nacidos vivos. Más o menos para el 2019, más o menos para el 2019, pues, la razón, digamos, que de muertes perinatales ha sido de 15.1 muertes por mil nacidos vivos. Sí se ha visto una disminución considerable, digamos que respecto a años anteriores, debido a que se ha hecho una continuidad y se ha visto que, digamos, que el implemento de guías y el implemento de algunas estrategias para mejorar todo el manejo de los pacientes de los neonatos ha hecho que sí se aumente la calidad de vida, que se aumente, digamos, que la cantidad de recién nacidos de menor edad gestacional que sobreviven y, pues, que tienen mejor, digamos, que tratamiento. Respecto al tipo de la guía, es una guía de manejo tanto de diagnóstico como de tratamiento del recién nacido con dificultad respiratoria para, digamos, que los siguientes síndromes, que es el síndrome de dificultad respiratoria, la broncoaspiración de meconio, la neumonía neonatal, la taquimnea transitoria del recién nacido y la hipertensión pulmonar persistente. El propósito de esta guía era mejorar la calidad de atención en salud y la utilización racional de recursos en un cuidado clínico de los recién nacidos, teniendo en cuenta que somos un país, digamos, que con bajos recursos económicos y la idea, pues, de esta guía es que la mayoría del diagnóstico fuera clínico, no paraclínico y no se retrasen, digamos, que los tratamientos en los recién nacidos por algún paraclínico que en el momento no sea como de diagnóstico inicial. Y la otra era disminuir la variabilidad injustificada en el manejo diagnóstico y terapéutico de los recién nacidos, o sea, que hacer como un consenso de cómo se iba a hacer o cómo se hará el tratamiento, digamos, que respecto a estas patologías que ya les mencioné anteriormente. Es el objetivo de esta guía, pues, tratar una a una las patologías, digamos, que darnos como un enfoque de cómo vamos a hacer en algunos casos el diagnóstico y en la mayoría, pues, el tratamiento. Respecto a la metodología, entonces, es una guía de resultados basadas en la evidencia. Es una guía de recomendaciones de resultados basada en la evidencia. Está hecha a base de unas preguntas científicas y se responden estas preguntas. La respuesta a estas preguntas, la mayoría, es por una revisión sistemática de la literatura. Cuando no se encontraba como tal en evidencia, lo que se hacían era tener o puntos de buena práctica o recomendaciones de expertos y, pues, fue realizada por un grupo multidisciplinario para poder, digamos, que darnos las recomendaciones. Entonces, nuestro primer tema en esto, entonces, es el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, antes llamado la enfermedad de membrana hialina. Recordemos que es una enfermedad que se llama en recién nacidos pretérmino y, pues, está asociada, obviamente, al déficit de surfactante. Entonces, obviamente, nuestras recomendaciones van a ir en pro del tratamiento de esto. Entonces, en general, toda la guía está basada en preguntas como esta, que dice que en pacientes gestantes con amenaza de parto prematuro, el uso de corticoides para la maduración pulmonar se asocia con una menor proporción de recién nacidos que desarrollan enfermedad de membrana hialina. Entonces, esta fue la primera pregunta que nos hacían, pero de esta se derivan varias y nos dan las respuestas. La mayoría, digamos, de información que vamos a tener aquí en esta presentación es las respuestas como tal y las recomendaciones que nos dan. Entonces, ¿qué nos decían? Que el corticoide antenatal, entre el límite de variabilidad de los recién nacidos pretérminos y las 33 semanas, lo que hace sí es, digamos, que ayudarnos a la maduración pulmonar fetal, disminuir la mortalidad perinatal y neonatal, disminuir las pacientes, digamos, que podíamos encontrar posterior con síndrome de dificultad respiratoria. Que la indicación, digamos, que más frecuente en estos pacientes es decir, la aplicación era en madres diabéticas, en rupturas prematuras de membrana, en embarazos similares o en cualquier patología, digamos, materna que pudiera afectar, obviamente, y tener alguna repercusión fetal. La recomendación como tal es que en una amenaza de parto prematuro entre las 26 y 34 semanas, las 26 semanas es lo que consideramos como lo que vemos acá, al límite de viabilidad, y las 34 semanas se debe administrar corticoidante natal a la madre para promover la maduración fetal, como ya lo dijimos, para disminuir la mortalidad perinatal, disminuir la incidencia y la severidad del síndrome de dificultad respiratoria en el prematuro, y algunas complicaciones y secuelas que se vieron relacionadas como la hemorragia interventricular, que siempre se debe ver que los beneficios para prematuros son mucho mejores que los riesgos como tal para madre e hijo. Se debe tener en cuenta que la probabilidad de supervivencia en un recién nacido menor de 26 semanas o prematuros extremos son muy bajas y esto se les debe informar a los padres, y que cualquier feto con más de 34 semanas no se beneficia de ninguna administración de corticoides antenatales. En cuanto a los tipos de corticoides que vamos a encontrar, entonces digamos que acá en Colombia tenemos dos, que son la dexametasona y la betametasona, que obviamente se administran a la mamá, digamos que no se ha visto como una diferencia como tal en cuanto a la seguridad ni tanto neurológica, ni para disminuir obviamente los riesgos o las complicaciones respiratorias en el recién nacido futuro. Cualquiera de las dos digamos que tiene una buena evidencia en cuanto a seguridad y efectividad. En cuanto a la dexametasona tenemos que podemos usar cuatro dosis de 6 miligramos cada 12 horas y la betametasona dos dosis de 12 miligramos cada 24 horas. Esto tiene una calidad de evidencia moderada y digamos que lo que sabemos es que en Colombia se prefiere el uso de betametasona al de dexametasona. Generalmente es por uso tradicional de betametasona y porque además es el único corticoide que ha tenido como la efectividad y seguridad en tratamientos repetidos. Adicional a esto, digamos que como tal, una indicación de segundo ciclo de corticoides antenatales la tenemos cuando tenemos un parto pretérmino que no se ha dado y se puede hacer digamos que obviamente la segunda dosis una o dos semanas después del ciclo original o 24 horas antes del parto y esto sí se ha visto que disminuye la incidencia de síndrome de dificultad respiratoria en los recién nacidos. En cuanto al diagnóstico, no tenemos una evidencia que nos indique digamos que pruebas diagnósticas claras que sean para diagnosticar el síndrome de dificultad respiratoria. Este diagnóstico se debe hacer con todo el cuadro clínico y los antecedentes perinatales. Recordemos que al principio como les mencioné es una enfermedad más obviamente de los prematuros. Entonces con este cuadro clínico pues obviamente y con los antecedentes vamos a diagnosticarlo y no se debe retrasar nunca el inicio de tratamiento esperando ningún tipo de paraclínicos. En cuanto al tratamiento, entonces digamos que lo inicial que nos vamos a nombrar es pues obviamente el tratamiento con el surfactante. Esta pregunta lo que nos habla es de dos cosas. El surfactante pulmonar profiláctico con respecto al surfactante pulmonar tratamiento temprano. Entonces, ¿cuál es el tratamiento profiláctico? Es la administración antes de la aparición de los síntomas de síndrome de dificultad respiratoria en más o menos a los 15 o 30 minutos de vida. El paciente en ese momento todavía no va a tener ningún síntoma claro. Y el tratamiento de rescate o temprano son signos o síntomas de síndrome de dificultad respiratoria y que se haga el tratamiento en las primeras dos horas de vida. Se ha demostrado que el uso profiláctico digamos que sí disminuyó en riesgo de neumotórax, de mortalidad neonatal y de enfisema pulmonar, pero que no presentaba una ventaja como tal comparada con el tratamiento de rescate temprano. Por lo tanto, la recomendación que nos dan es que el tratamiento se debe hacer es con surfactante en tratamiento de rescate temprano no profiláctico. O sea, se debe esperar que el paciente inicie con síntomas para hacer el tratamiento en las primeras dos horas de vida. Respecto a este tratamiento, entonces, como tal, una evidencia, digamos que respecto a una evidencia directa respecto a cuáles las indicaciones para aplicación de la primera y segunda dosis de surfactante no se tienen como tal, pero se tienen evidencias indirectas. Y lo que dice es, la primera recomendación, ya la vimos, aplicación temprana de primera dosis terapéutica, o sea, cuando el paciente ya tiene síntomas. ¿Cuándo se hace esto? En recién nacidos pretérminos menor de mil gramos que requieran intubación en la sala de reanimación, que en este caso es la sala, obviamente, de partos, en los primeros 15 minutos de vida sin corticoide prenatal. La otra indicación que nos das es recién nacidos pretérminos con ya la clínica de síndrome de dificultad respiratoria, que refiere a una FIOD2 mayor al 30 o al 40%, y que no haya residido, digamos, que en sala de partos anteriormente el surfactante. Y la segunda dosis como tal nos dice que son recién nacidos pretérminos, que ya tuvieron nuevamente su primera dosis y que persiste con un requerimiento de una FIOD2 mayor al 30% y una presión media de la vía aérea mayor a 7 centímetros de agua. Este es nuestro requerimiento de la segunda dosis. Nos dice la guía que no es necesario en ningún momento esperar ni radiografía ni gases arteriales para aplicación, sobre todo, de la segunda dosis. En cuanto al surfactante que nos habla, pues no existe una evidencia, digamos, que nos haga una diferencia entre usar Surbanta y Corezov, que el Surbanta sabemos que viene obviamente de derivados bovinos y el Corezov de derivados porcinos. No hay como una evidencia, digamos, que diferencia entre los desenlaces críticos para estos dos, que son surfactantes naturales. Lo que nos dice es que en recién nacidos pretérminos que requieran de una segunda dosis se va a recomendar que se haga a las 4 o 6 horas después de la primera dosis. Y lo que sí tiene evidencia es que el uso de surfactante natural versus el uso, digamos, de surfactante sintético sí mejora el efecto, digamos, de disminución de mortalidad e incidencia en el motorax. Por lo tanto, el que se usa y el que se recomienda es usar surfactante natural. Cualquiera de estos dos, pues ya vimos que no tiene ninguna diferencia como tal. Y la dosis que nos recomiendan en la guía es una dosis de 100 miligramos por kilo en cualquiera de los dos. Digamos que aquí hemos visto y lo vemos en la práctica clínica que la dosis puede ser de 100 a 200 miligramos por kilo, pero en la guía nuestra recomendación inicial es de 100 miligramos por kilo. Bueno, continuando con el tratamiento, entonces aquí ya nos hablan más de la parte, digamos, que del soporte ventilatorio que vamos a tener en nuestro paciente. Aquí hablamos que el CIPAP nasal temprano, o sea, usar CIPAP en los niños cuando, digamos que para la estabilización, sí redujo el número de recién nacidos pretérminos que fueron intubados y requirieron ventilación mecánica y surfactante. Digamos que no hubo una diferencia como tal entre usar CIPAP solo y hacer una combinación entre CIPAP y surfactante. En los desenlaces críticos no hubo como tal, digamos, que ninguna intervención. Que la aplicación temprana de surfactante, o sea, apareciendo los primeros síntomas y en las primeras dos horas de vida, seguido de extubación a CIPAP nasal, sí nos va a disminuir la necesidad de ventilación mecánica, las dosis adicionales de surfactante pulmonar y la incidencia de neumotórax. Entonces, nuestra recomendación es acá, obviamente, usar, digamos, que solo CIPAP, si no vemos diferencia entre CIPAP y CIPAP más surfactante, pues, digamos, que en aras de, digamos, que los recursos que tenemos se debe usar CIPAP solo para estabilizar al paciente. Y nuestra otra recomendación es, digamos, que el manejo en el recién nacido con los signos y síntomas de síndrome de dificultad respiratoria es iniciar estabilización con CIPAP nasal seguida de la administración temprana de surfactante, acuérdense que es terapéutica no profiláctica y extubación a CIPAP nasal. Esta es, digamos, que la técnica que vamos a usar, que es la técnica que se usa en la parte, digamos, que occidental, que es el Insure. Y lo que nos van a comparar en esta guía como tal es Insure versus ventilación convencional. Entonces, lo que nos dicen es que la estabilización y manejo inicial de CIPAP nasal seguido de aplicación del surfactante con posterior extubación de CIPAP nasal es la recomendación que tenemos, digamos, que para el tratamiento en estos pacientes. Sí se ha visto que el uso de Insure nos ha disminuido. La incidencia de displasia broncopulmonar, digamos que a largo plazo, tiene una evidencia de alta calidad para reducir la frecuencia de desenlaces moderados, como la necesidad de ventilación mecánica y la incidencia de síndrome de escape de aire, como son neumotorax y neumomediosin. La indicación de usar Insure es en residuos pretérmino que respiran espontáneamente y presentan, obviamente, los síndromes del síndrome de dificultad respiratoria. Pues, obviamente, porque en este caso vamos a usar CIPAP y sabemos que este es un modo de ventilación que requiere, obviamente, que el paciente tenga respiraciones para poder utilizar. Respecto, pues, a la ventilación que podemos usar, entonces, lo que nos dice la evidencia es que no muestra una diferencia a favor entre la ventilación sincronizada en la incidencia, digamos, como tal de fugas que son neumotorax y la duración de ventilación. Entonces, pues, digamos que lo que sí sabemos es que la ventilación sincronizada es la única que sí nos va a disminuir como estas fugas y duración en la ventilación. Y respecto a los objetivos gasométricos que vamos a tener en un paciente con ventilación, no existen unos datos derivados como tal de ensayos clínicos que lo aporten, pero se hicieron como protocolos por consenso de expertos respecto a los estudios fisiológicos y al resucinio fisiopatológico que tenían los pacientes y los objetivos gasométricos se dejaron como una normoxemia con unas presiones de 50 a 60 milímetros de mercurio para recién nacidos pretérmino y de 50 a 70 milímetros de mercurio para recién nacidos a término con una normocamnia en sangre arterial con unas presiones de 35 a 50 milímetros de mercurio y con un pH en un recién nacido pretérmino mayor a 7.2 y en un recién nacido a término de 7.25 a 7.45. Son como las indicaciones pues para ver obviamente la estabilidad de los pacientes cuando están con este síndrome y que les tenemos o requerimos algún tipo de ventilación. No existe como tal una evidencia de buena calidad que nos permita como diferenciar entre la ventilación no invasiva respecto a la ventilación convencional en los desenlaces críticos de estos pacientes. Digamos que solo se usa como digamos que como para poder hacer esta comparación solo se puede hacer como en estudios clínicos porque realmente no hay como una investigación clara respecto a esto y lo que sí tenemos es que se encontró como una evidencia que proviene pues de un único estudio clínico para definirnos cuáles son como los criterios de extubación en los pacientes digamos que requerían ventilación con este síndrome y lo que nos dice la guía es que debemos cumplir con todos los criterios que vemos aquí para poder hacer la actuación que es la estabilidad clínica la mejoría de la radiografía de toras respecto a la inicial una evidencia de adecuada respiración espontánea gases arteriales estables con una saturación de oxígeno dentro del rango apropiado que tengamos una FIO2 menor del 40% una frecuencia ventilatoria mecánica menor a 20 respiraciones por minuto y una presión media de la vía aérea menor a 6 centímetros de agua la otra recomendación que nos hacen es respecto a la cafeína entonces lo que nos dicen es que se dieron análisis secundarios respecto a un experimento de administración profiláctica de cafeína en lo que se encontró que en los recién nacidos prematuros que tenían ventilación mecánica asociada al síndrome de dificultad respiratoria los sujetos que tuvieron asignación a la cafeína si tuvieron digamos que fueron uno extubados exitosamente con menor frecuencia de reintubaciones y con una aparente reducción en la incidencia de oxígeno dependencia posterior por lo tanto la guía lo que nos recomienda es que el uso de cafeínas en los recién nacidos en pretérminos intubados de muy bajo peso con un riesgo de desarrollar digamos que a futuro una displasia broncopulmonar en quienes se planifique la extubación endotraqueal y pues se hace para disminuir la falla de reintubación y la incidencia de displasia broncopulmonar respecto a la extubación entonces lo que nos dicen es que digamos que se encontró evidencia que se muestra que el CIPAP nasal versus la ventilación nasal no invasiva son mejor estrategia post-extubación y que se debe emplear siempre en los recién nacidos pretérminos que tengamos síndrome de dificultad respiratoria que digamos que lo que menos se debe usar y lo que no usamos son cánulas nasales de alto flujo y que en los recién nacidos pretérminos menores de 1250 gramos que se use soporte pues que en ese área requerido soporte ventilatorio la idea es que se use soporte con ventilación mecánica nasal no invasiva en vez de usar CIPAP nasal posterior a la extubación esto lo que nos hace es disminuir la probabilidad de falla en extubación y pues lo que veíamos acá obviamente que lo que menos podemos usar y lo que menos deberíamos usar en una extubación posterior a un paciente que haya requerido digamos que intubación en ventilación por síndrome de dificultad respiratoria es la cánula nasal lo que nos va a hacer el CIPAP y la ventilación mecánica no invasiva es disminuir la incidencia de reintubación respecto a la extubación también nos hablan de la efectividad del esteroide para apoyar la extubación y si se encontró evidencia de alta calidad que en prematuros ventilados con altos riesgos de edema en la vía aérea el uso de examenación intravenosa si disminuyó la necesidad de reintubar y alcanzó pues una reducción digamos que en la incidencia de estridor post-extubación digamos que estos estudios como tal no evaluaban ninguna práctica en cuanto a la mortalidad y la duración como tal de la ventilación lo que digamos que la recomendación que nos dan es que se debe hacer como una evaluación muy juiciosa del recién nacido que requiera obviamente corticoides intravenosos pues postnatales evaluando el riesgo beneficio teniendo en cuenta que sabemos que todos los corticoides tienen efectos adversos vemos que tienen efectos adversos a corto plazo y a largo plazo entonces a corto plazo los efectos adversos van a ser sangrados gastrointestinales perforación intestinal hiperglicemias hipertensión cardiopatía hipertrófica y fallas del crecimiento y en cuanto a efectos adversos a largo plazo pues incrementan el riesgo de alteraciones en el examen neurológico y parálisis cerebral teniendo en cuenta que estamos hablando de recién nacidos prematuros digamos que obviamente hay que evaluar muy bien el riesgo para no empeorar la condición y obviamente el pronóstico del paciente bueno entonces digamos que nuestro segundo tema en este caso era el síndrome de aspiración de líquido amiótico tenido de meconio que le conocemos como salam en este caso las recomendaciones cuáles son lo primero que nos decían es que anteriormente digamos que lo que alguna vez se pensó en hacer era aspiración oro y nasofarilla intraparto y digamos que ahora pues se ve que no tiene digamos que no tiene ninguna diferencia entre hacer aspiración intraparto o aspiración digamos que ya cuando estamos adaptando al recién nacido no hubo ninguna diferencia entre mortalidad por lo tanto no se hace ni se recomienda hacer la aspiración intraparto que es como la vemos acá y lo que dicen es que digamos que la aspiración va a depender de cómo esté el paciente y la clínica del paciente entonces si es un paciente meconiado pero está vigoroso si se llega a hacer algún tipo de aspiración se debe hacer aspiración digamos que cuando lo hacemos en la adaptación y cuando un paciente está no vigoroso es la única indicación que vamos a tener digamos que ahora para hacer una recomendación de aspiración a través de intubación endotraquial de lo contrario no no se debe hacer intubación endotraquial para hacer aspiración de meconi el tratamiento pues digamos que inicialmente sabiendo que en estos pacientes obviamente van a ser pacientes post término generalmente o pueden ser pacientes a término y que el meconio obviamente tiene efectos secundarios pues bastante complicados como ya lo conocemos que es la neumonitis química que nos puede hacer repercusiones en la hipertensión pulmonar persistente entonces digamos que el tratamiento generalmente en los pacientes que realmente sí tengan una aspiración de meconio vamos a requerir un soporte ventilatorio respecto al soporte ventilatorio digamos que las indicaciones que nos dan para ventilar a un paciente son las mismas indicaciones en falla ventilatoria y son un consenso que se hizo no es como tal una guía o un ensayo que se haya hecho para digamos que dar este tipo de parámetros que es una PA2 menor a 50 milímetros de mercurio con una saturación euchilleno menor al 92% que requiera una FiO2 mayor al 70% que es una FiO2 bastante alta una PCO2 mayor al 60 milímetros de mercurio y apnea clínicamente significativa o deterioro clínico determinado obviamente por la práctica clínica se encontró que no hay evidencia publicada que compraría la efectividad y la seguridad de usar CPAP y ventilación mecánica convencional entonces digamos que lo que hacemos es que inicialmente y en todo paciente según el estado fisiológico en el que se encuentra se va a iniciar la ventilación mecánica lo que se recomienda y lo que dicen las guías es que iniciamos con ventilación mecánica convencional digamos que la idea es buscar una adecuada oxigenación con las presiones inspiratorias y medias más bajas posibles para disminuir el riesgo de barotrauma cuando esta modalidad de ventilación mecánica convencional nos frecase y aumenta los requerimientos de parámetros ventilatorios pensamos ahí digamos que sí en usar una ventilación de alta frecuencia que es lo que conocemos como BAFO y lo que se ha visto es que aproximadamente en los estudios que encontraron y en la evidencia que se encontraba la idea es que el 30% de los niños que tienen síndrome de aspiración menconio han sido o han requerido manejo por ventilación de alta frecuencia o sea que es bastante frecuente que esto se den los niños teniendo en cuenta el porcentaje el sulfactante pues uno digamos que creería que solamente se usaba en la parte de sulfactante o en la enfermedad de membrana y alina pero también se puede usar obviamente en síndrome de aspiración de líquido meconiado teniendo en cuenta que el meconio lo que nos va a hacer es hacer consumo del sulfactante hay una revisión digamos que sistemática de experimentos que lo que nos dice es que el uso de sulfactante disminuye la necesidad de ECMO pero no nos disminuye otros desenlaces críticos por lo cual la indicación como tal es un compromiso pulmonar homogéneo y que tenga una falla respiratoria refractar el tratamiento que el tratamiento en nuestro caso anteriormente era pues obviamente iniciar la ventilación el recién nacido con este síndrome no requiere de sulfactante de rutina la aplicación máxima son cuatro dosis en un intervalo de seis horas y no se deben hacer lavados broncoalveolares con sulfactante exógeno porque no tiene una evidencia clara de que haya una disminución como tal ni en la mortalidad ni en los eventos críticos digamos que en estos pacientes entonces no se debe pues como sobreutilizar este recurso respecto al antibiótico y teniendo en cuenta que obviamente nos va a causar una neumonía y una neumonitis química entonces no vamos a usar de profiláctico el antibiótico solo se debe usar cuando sospechamos de una infección intramiótica o una infección materna como la coriomonitis materna fiebre materna taquicardia fetal una ruptura prematura de membranas de más de 24 horas con una falla ventilatoria que requiera pues obviamente soporte como tal y respecto al ECMO esta es como nuestra última medida en estos pacientes la recomendación que nos dan y lo que nos dicen es que digamos que el ECMO si tiene como una evidencia y digamos que se usa en insuficiencia cardiorespiratoria con falla a cualquier tratamiento convolucional y es como nuestro último nuestra última indicación se dice que es sin mejoría del tratamiento con ventilación de alta frecuencia o sea el paciente ya debe estar en alta frecuencia debe tener óxido inítrico inhalado y un soporte inotrópico que tenga un índice de oxigenación mayor de 40 si tenemos cualquiera de estos digamos que ya pensamos pues obviamente que el paciente requiere como nuestra medida de salvamento que sería el ECMO respecto a la neumonía neonatal pues obviamente es una patología que ya sabemos que es más infecciosa esta patología también tiene consumo de surfactantes se puede dar en cualquier edad gestacional y pues obviamente tiene su diagnóstico clínico respecto a los antecedentes maternos la clínica de falla respiratoria del paciente lo que nos dicen es y digamos que la recomendación que nos da la guía es que no hay una evidencia favora en contra o el uso de surfactante en recién nacido con una neumonía bacteriana pero hay una recomendación de expertos de la sociedad canadiense de pediatría pues basados en el análisis de subgrupos experimentales que nos da como un digamos que una indicación de la recomendación de surfactante que es el uso en neumonías con un índice de oxigenación mayor a 15 y que se debe usar en recién nacidos con neumonía de falla respiratoria que digamos que tengan una evidencia clínica pues obviamente y radiológica de consumo de surfactante no es algo que se use como tal de tratamiento convencional la guía como tal no nos habla en este caso de tratamiento antibiótico pues porque obviamente es otro manejo como tal nos habla más del soporte ventilatorio en cuanto al soporte ventilatorio no hay unos criterios como tal para intubación sino los criterios que se usan solo en unos de falla ventilatoria son retracciones intercostales supraclaviculares suprasternales quijido una frecuencia respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto una cianosis central apnea intratable disminución de la actividad de movimientos una pc2 mayor de 60 milímetros de mercurio y una pd2 mayor de 50 milímetros de mercurio o saturación de oxígeno menor al 80% que requiera una fio 2 al 100% y un pH menor a 7.2 vemos que obviamente tenemos criterios tanto clínicos como paraclínicos para pensar obviamente en la intubación artraqueal de estos pacientes respecto a la taquimnea transitoria del recién nacido pues digamos que es una patología que vemos más frecuentemente lo podemos ver en recién nacidos más a término generalmente digamos que lo que nos indican acá es que sabemos que se da por una mala reabsorción en el líquido pulmonar al nacimiento o al nacer del recién nacido lo que nos hablan es que uno la administración antenatal digamos que de esteroides en una cesárea programada en cualquier mujer que tenga menos de 37 semanas si ha visto que disminuye la admisión de recién nacidos por dificultad respiratoria de la unidad neonatal pero no afecta ni como tal la clínica de taquimnea transitoria del recién nacido ni afecta como pues digamos que el manejo adicional entonces por lo tanto lo que se indica es que no se debe usar esteroides antenatales en mujeres que estén digamos que a término o que tengan una cesárea electiva entonces una mujer que tenga 37 semanas de gestación no está indicado la administración de corticoide de hecho en ninguna mujer mayor de 34 semanas de gestación se usa el corticoide digamos que lo que se debe hacer es que si es una cesárea electiva se debe aplazar la cesárea hasta que esté a término de la gestación como tal el tratamiento como tal digamos que en estos pacientes si requieren y si llegan a requerir porque sabemos que generalmente estos pacientes tienen una resolución a las 24 horas de vida y pues obviamente con el uso de SIPAP y con el uso de presiones positivas muchas veces es obviamente mejora la clínica pero en los casos en los que no los criterios para intubación y ventilación mecánica los mismos que vimos anteriormente falla respiratoria ya vemos que son clínicos y para clínicos y según como veamos pues digamos que la fisiología del paciente en ese momento como tal nuestro último tema que vamos a tratar es la hipertensión la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido sabemos que es un síndrome caracterizado por un aumento de la resistencia vascular pulmonar hace un corto circuito derecha e izquierda a través o del foramen oval o del ductus arterioso permeable pues nos causa obviamente hipoxemia y está asociado con anormalidades o del parenquima pulmonar o con alteraciones como lo he dicho anteriormente recuerden que habíamos dicho que tenía alguna relación con el síndrome de aspiración de Meconio entonces esta pues tiene bastante relación con esto ¿qué nos dice la guía? la guía nos dice que vamos a hacer un diagnóstico y se recomienda hacer el diagnóstico digamos que de la hipoxemia asociada a la hipertensión pulmonar a la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido con antecedentes y factores desencadenantes como asfixia y líquido teñido de Meconio que ya lo hemos mencionado evaluación clínica de la saturación de oxígeno pre y post ductal del recién nacido sabemos que la saturación pre ductal obviamente siempre se hace en miembro superior derecho y la post ductal se puede hacer en izquierda o cualquier otra extremidad el cuadro clínico de hipoxenia refractaria al tratamiento convencional la habilidad en la saturación de oxígeno con estímulos y manipulaciones y se recomienda siempre siempre hacer un ecocardiograma para descartar más formaciones estructurales y evaluar pues obviamente los signos de la hipertensión pulmonar respecto al tratamiento la indicación del tratamiento en este caso es el óxido nítrico entre dosis de 20 a 40 partes por millones en recién nacidos a términos o secados a términos con falla hipoxémica y sin cardiopatía estructural ni herniada fragmática digamos que si se ha visto que reduce significativamente el requerimiento además se debe usar en pacientes que tengan más de 34 semanas menor de 14 días de vida con una P2 menor de 100 milímetros de mercurio y que requieran una FIO2 del 100% y un índice de oxigenación mayor de 25 en dos medidas con 15 minutos de diferencia o sea digamos que si tenemos bastantes indicaciones para iniciar el tratamiento como tal con el óxido nítrico y además de mejorar obviamente digamos que la necesidad de esto del tratamiento es que mejore los índices de oxigenación se considera y se sabe que la indicación digamos del úcido de óxido nítrico y está asociado a la ventilación de alta frecuencia y adicional a esto pues digamos que la respuesta esperada es la mejoría de la P2 y del índice de oxigenación si vemos que no hay una mejoría de estos parámetros cuando se use el óxido nítrico lo que se debe hacer es retirar lo que nos indicaban en la guía es que no se encontró una evidencia que evaluara el uso de relajantes musculares para el manejo de esta patología que en los recién nacidos con la hipartismo pulmonar persistente se recomienda no administrar relajantes musculares no se debe hacer nunca y no se encontró ninguna evidencia de buena calidad respecto al uso de ventilación agresiva en el recién nacido con esta patología así que no se recomienda digamos que usar este tipo de ventilación digamos que hiperventilación en estos pacientes respecto al tratamiento con sildenafil lo que nos dice la guía es que el sildenafil tiene un potencial significativo en el tratamiento especialmente en recursos limitados ya que el sildenafil lo que nos va a hacer y lo que ha demostrado es que no es una alternativa al uso de óxido nítrico es simplemente una opción cuando no tenemos óxido nítrico o sea que digamos que va a ser nuestra opción en el caso de no tener el recurso como tal que es el indicado que es el óxido nítrico y la dosis recomendada es a 1 a 2 miligramos por kilogramo dosis por 6 a 8 dosis digamos que esta era como tal la revisión que teníamos muy específica de nuestra guía de práctica clínica digamos que cuando hicimos la revisión con mi tutor si hay otros manejos que hacemos pero en general la guía es el manejo y a lo que estamos ceñidos en este momento para pues las patologías respiratorias y los recién nacidos gracias ¡Gracias!